Yo creo que los cordobeses lo que necesitan es dejar de ser tan maltratados por sus propios gobiernos. ¿Ah, sí? ¿Usted no coincide con Schiaretti respecto del maltrato de la nación para con la provincia? No, mire, yo he experimentado como rectora de una universidad en la escala de gestión y gobierno. Usted sabe que las universidades dependen mayoritariamente del presupuesto público nacional y por lo tanto nuestro espacio de trabajo está con el Ministerio de Educación de la Nación, de Ciencia y Técnica y hay muchos ministerios más con los que en estos años con el proceso de recuperación del Estado de las universidades hemos empezado a trabajar y es extraordinariamente sencillo hacerlo. Cuando uno tiene la disposición, la capacidad de gestión, la concentración en los objetivos y las responsabilidades que tiene, lo que no se ve muchas veces en el actual gobierno provincial. Creo que hay que construir un proyecto para los cordobeses, no cordobesista. Salir de este eslogan aislacionista que se cultiva recurrentemente por parte de sucesivos gobiernos provinciales de los partidos tradicionales que han gobernado la provincia y que ese proyecto para Córdoba tiene que ser un proyecto en el que Córdoba esté mejor integrada al país, no al gobierno central, al país. Tenemos un enorme potencial productivo, una enorme capacidad de desarrollo en el área educativa, de ciencia y tecnología, en fin, una riqueza y una variedad en el territorio. Pero también tenemos una innumerable cantidad de problemas no resueltos por sucesivas defecciones, por una acumulada deuda interna que nuestros gobiernos tienen con los cordobeses. Y creo que esto debe ser recogido, la campaña electoral es una extraordinaria oportunidad para hacerlo, en demandas, en propuestas y en proyectos que puedan luego cristalizarse en opiniones y en una participación en el Congreso. Es curioso que la gran noticia de la conformación de las listas que se van a presentar en las próximas elecciones haya sido la reaparición de un personaje ligado al fracaso estrepitoso y a la peor crisis que ha sufrido la democracia y que la ha hecho tambalear gravemente, como es Domingo Cavallo. Esa es la gran noticia que llamó la atención de los periodistas. Algo así como esa especie de atractivo medio perverso por la nota de color. Digo, pero es un hecho. Sí, claro que es un hecho. También, ¿no? Cavallo representa, es el símbolo de las políticas económicas de los 90, ¿no? Si no fuera por la confianza que tengo en la escasa representatividad y apoyo que pueda recibir su candidatura, diría que más que la noticia es la mala noticia, ¿no? Que los cordobases todavía tengamos entre nosotros como representantes con voluntad de ejercer un rol de responsabilidad política a personajes que han sido de los principales responsables del fracaso de las instituciones y de las soluciones para el pueblo, es un poco penoso. Pero en algún sentido, él representa lo peor de la repetición de una propuesta electoral para Córdoba que ya pertenece a otra época, pertenece a la década de los 90, es la que está terminando sus últimas etapas en la vida política.